Precisamente sobre las lluvias intensas tienes información, Raquel. Así es, es que ha seguido lloviendo fuerte en varias partes de la República Mexicana. Tenemos todos los detalles, por supuesto. Pues te escuchamos atentísimos. Gracias, Pau. Una intensa lluvia afectó distintos sectores de Saltillón, Coahuila. El poniente de la ciudad fue la zona más dañada. Se inundaron casas, calles y avenidas y se cayó la barda de una escuela primaria. No hubo personas heridas. Amanecen con lluvia y seguirá buena parte del día la precipitación debido a un canal de bajas presiones en la zona. Y en Puebla hubo una fuerte lluvia acompañada de granizo. Diversas colonias de la zona centro y sur de la ciudad resultaron afectadas. En algunos lugares el agua subió hasta 30 centímetros. Hay 70% de probabilidad de lluvia desde las 3 de la tarde. Y justamente vamos a ver la imagen de satélite, pues tenemos la formación de una tormenta tropical. Es muy importante resaltar que este fenómeno, debido a su lejanía, no está afectando en lo mínimo a la República Mexicana. Es el cuarto fenómeno ciclónico de esta temporada del lado del Pacífico. Recordemos que comenzó el pasado 15 de mayo y que termina hasta el 30 de noviembre. Aquí está el canal de bajas presiones que genera las lluvias, que les digo, hacia el occidente del país. La onda tropical número 19 que estará cruzando por los estados de Guerrero y de Oaxaca. Así que esperen tiempo lluvioso debido a ese canal de bajas presiones, como les digo, en Saltillo, en Monterrey, Ciudad Victoria con nublados parciales. También lluvias en Culiacán y en Durango. Tiempo más seco para Tampico con 32 grados altísimas. Las temperaturas de 45 y hasta 50 grados hacia la zona de Mexicali. 44, el Mocillo 39, La Paz y los Cabos más secos. Tijuana templado con 24 grados. En ese sector van a prevalecer las lluvias, las tormentas. Evidentemente la granizada también se puede registrar. Hacia Zacatecas, León, Guanajuato, Morelia, San Luis Potosí. Lluvias para Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, Puebla. Aquí en la Ciudad de México, 70% de probabilidad de lluvia a las 7 de la noche, con tiempo más seco en Aguascalientes y en Guadalajara, que va a llegar a los 30. La Ciudad de México sigue en las lluvias durante los próximos días. No van a ceder las precipitaciones, las temperaturas que se han estado manteniendo a 25, 26 grados y los amaneceres entre 14 y 16. La Ciudad de Guadalajara, un descenso de temperatura para el viernes. Hoy no se espera que haya lluvias, pero sí mañana habrá precipitaciones con una máxima de 29. Y el sur del país, con tiempo lluvioso en Mérida, en Campeche, en Villahermosa. Lo mismo para Tuxla Gutiérrez, el puerto de Veracruz más seco, Campeche, Cuerrabaca y Oaxaca. Con lluvias, lloverá en toda la península de Yucatán. Y bueno, justamente lo mejor de mirar al cielo es que también nos permite imaginar formas en las nubes. Raquel Soaste Galicia nos manda una imagen en la que apareciera un caballo cabalgando y dejando destellos a su paso por Celaya, en Guanajuato. Amanecen a 17, van a llegar a 29, con 40% de probabilidad de lluvia desde las 4 de la tarde. Charo Gortares comparte una foto con un cielo azul y unas nubes que apenas se asoman con destellos desde la Riviera Maya. Tendrán martes caluroso con algunas lluvias, una temperatura máxima de 30 grados. Así que pueden mirar al cielo e imaginarse estas formas en las nubes. Eso es increíble, ¿no? Todo eso. Todo eso y más. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ti. Muchísimas gracias.